El señor Gonzalo Castillo, ayer estaba juramentando un equipo de abogados, el candidato presidencial por el PLD, y una de las recomendaciones que le hizo a los abogados es que vayan a defender el voto. Eso lo dijo Gonzalo en el día de ayer, cuando estaba juramentando a este grupo de abogados. Entonces, Gonzalo Castillo, candidato del PLD, que ha dicho también que la oposición quiere como desconocer el resultado de las elecciones del 5 de julio. Ahí está, en el acto de juramentación, el candidato del PLD acusó ayer a la oposición de supuestamente prepararse para desconocer la voluntad popular en las elecciones del 5 de julio, en las que aseguró tendrá la victoria en primera vuelta. Al juramentar un movimiento de apoyo a su candidatura, integrado por abogados, pues se soltó a formar un ejército de abogados para defender el voto en las urnas. Desde hace más de 45 días estamos arriba en la mayoría de las encuestas que se han hecho a nivel nacional y vamos aumentando. Bueno, en la mayoría no, porque creo que la mayoría de las encuestas han dado favorito a Luis. Luis, pero bien, dice él que esta gente, cuando dice esta gente, se refiere a la oposición. Está desesperada porque esta bola viene en crecimiento. Sin embargo, las encuestas dicen todo lo contrario. Mark Payne Stower dijo ayer que Gonzalo Castillo bajó 3 puntos y Luis aumentó 8. Pero Gonzalo dice que él es el que va en aumento. Pero así son estos procesos de campaña electorales. Los candidatos, hasta el que no tiene las más mínimas posibilidades de ganar, dice que ganará la presidencia. A propósito de Gonzalo, hay una situación, por eso creo que los candidatos, y que esto sirva para todos, tienen que tener, deben tener cuidado. Porque, ¿cómo es posible que el señor candidato del partido de gobierno se reúna hoy con un grupo religioso, con un grupo de evangélicos, que le dio, bueno, que le reiteró su apoyo, porque ese grupo cristiano es un grupo del gobierno, le reiteró el apoyo, ese grupo a él. Recibió las bendiciones, las oraciones y todo eso de los evangélicos, y al día siguiente, entonces, va a parar a donde un brujo. Esto ha caído, esto ha sido un revuelo, especialmente para el sector católico del país, el sector cristiano en el sentido general. Porque hay una dicotomía en esta situación. ¿Cómo usted, cómo usted va a buscar la bendición del Altísimo, a través de los grupos cristianos, y luego va a consultar, o a, no sé a qué, donde un brujo? El padre Chelo, que es muy conocido en Santiago, en esta zona, habló de eso. No mencionó directamente el nombre del candidato, pero vamos a escuchar lo que dijo el padre Chelo y todos, ustedes verán, ustedes también, nos imaginamos, nos vamos a imaginar que se trata de lo que hizo el candidato presidencial del PLD. Vamos a escuchar el padre Chelo. ¿Hay un candidato ahí que se fue a un brujo a consultar a un brujo ya? Averiguen cuál candidato es, porque lo digo y la vez dicen, ay, papá de esto. Se fue a un brujo y salió por la noticia. ¿Usted cree que usted puede votar por un candidato que se va a donde un brujo? Y que ha robado. Y que lo estén acusando de narcotráfico. Que sea un corrupto y que tenga tanto dinero. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No me quiero meter en ese tema. Ese tema es muy profundo. A eso no hay que agregarle más nada. Eso fue el 24. Esa misa fue ayer. Del padre Chelo. Y eso ha corrido como pólvora. Ahí está haciendo una crítica. Creo que es una crítica constructiva para el candidato oficialista, porque le está haciendo un llamado de cómo es posible que usted esté hoy recibiendo la bendición a través de un grupo cristiano y al día siguiente esté visitando a un brujo. Entonces, ya a Gonzalo no solamente hay quienes le dicen el penco, sino el penco brujo. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Un pueblo 100% cristiano, independientemente de la denominación católico, evangélico, testigo de Jehová, adventista, cualquier denominación religiosa, pero es totalmente cristiano. creo que metió la pata ahí el candidato. Me parece que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!